bienvenidos a seguimos aprendiendo con cultura virtual nuestra comunidad a la que hemos servido por 65 años requiere hoy más que nunca los recursos culturales institucionales en seguimos aprendiendo con cultura virtual continuamos hoy con la serie de talleres de escritura creativa con la participación de la escritora rubis camacho confiamos en que el contenido de estos programas contribuya a la formación enriquecimiento cultural de todos comencemos hola otra vez con ustedes mi nombre es rubis camacho y esta es nuestra segunda reunión para hablar sobre la creación literaria nuevamente nuestra gratitud al instituto de cultura puertorriqueño y por supuesto a la national endowment for the arts que hace posible que este proyecto se lleve a cabo la vez pasada hablamos sobre por qué escribes y recuerdo que te sugerí algunos ejercicios cuyo fin mayor eran soltar la mano era que te sentaras a articular el pensamiento a escribir y un tanto fue una primera sesión introductoria hablamos de conceptos importantes en la escritura pero hoy vamos a trabajar ya más directamente con la estructura del texto y te voy a dar algunas sugerencias solo sugerencias para que comiences tu proyecto de escritura cuáles son los tres temas que vamos a cubrir en la reunión de hoy los tengo por aquí vamos a tratar los temas formas de comenzar una historia vamos a tratar de comenzar una historia el poder de la descripción y los puntos de vista narrativos formas formas de comenzar una historia tiene que ver con la página en blanco con eso que sentimos cuando tenemos la historia tenemos la página en blanco y no sabemos cómo comenzar tal vez nos ayudaría saber que hay algunas maneras ya utilizadas en la literatura que te pueden servir para tu proyecto por supuesto no son todas las fórmulas hay miles de fórmulas para comenzar un texto y lo vas a ir lo vas a descubrir en el proceso de lectura mientras más y mejor leas mejores textos sobre todos los clásicos vas a descubrir todas las formas maravillosas en las que se puede comenzar un texto decía García Márquez que es más fácil atrapar a un conejo que a un lector y habrás oído muchas veces decir comencé a leer y lo solté porque no me atrapó de modo que hay cierta magia en esto de usar las frases correctas el gancho correcto para atrapar a tu lector y ponerlo en el bolsillo porque tú quieres que tu lector se quede contigo o que tu lectora se quede contigo y te voy a dar algunas sugerencias para comenzar el texto insisto hay cientos y cientos de maneras para comenzar un texto toma las que te voy a ofrecer hoy como como una miradita por la puerta para que te atrevas y para que comiences en primer lugar vamos a hablar de tiempo y lugar tiempo y lugar tú recuerdas cuando éramos niños y niñas y nos decían te voy a contar un cuento y generalmente el cuento comenzaba hace mucho tiempo en un país muy lejano en un hermoso castillo en un alejado pueblo vivía una princesa y así continuaba el cuento hace mucho tiempo en un país muy lejano es decir tiempo y espacio tiempo y espacio dos elementos que fundamentalmente definen lo que es la historia en este caso utilizados para comenzar nuestros famosos cuentos de infancia tiempo y espacio tiene que ver con el contexto donde se desarrolla la historia y cuando hablamos de tiempo y espacio para comenzar un relato un cuento una novela buscamos ofrecerle a los lectores y a las lectoras datos que ayuden a entender una acción que bien no ha comenzado no ha comenzado pero comenzamos dando la información valiosa para que el lector o la lectora se ponga en contexto con la historia miren algunos ejemplos tiempo y lugar el primer ejemplo fue allá para el 1898 cuando mi abuela trepada en un árbol de tamarindo que dominaba el monte de la marquesa escuchó el ruido de los perros fue allá para el 1898 cuando mi abuela trepada en un árbol de tamarindo que dominaba el monte de la marquesa escuchó el ruido de los perros fue allá para el 1898 tiempo sobre el árbol de tamarindo trepada en un árbol de tamarindo que dominaba el monte de la marquesa lugar tiempo y lugar vean el segundo ejemplo esto pasó en septiembre no en el septiembre de este año sino en el del año pasado o fue el antepasado Melitón es la frase inicial la oración inicial con la que comienza el cuento el día del derrumbe nada más y nada menos que del gran Juan Rulfo el escritor mexicano a quien leyó García Márquez y después dijo después de leer a Rulfo yo supe el escritor que quería ser esa línea es de Juan Rulfo esto pasó en septiembre no en el septiembre de este año sino en el del año pasado o fue en el antepasado Melitón tiempo pasó en septiembre y más adelante vamos a ver que Melitón que Melitón en el relato es un personaje que recrea el espacio donde está donde está la voz narrativa tiempo y espacio este tipo de introducción o este tipo de primera línea en un relato permite que que se pueda informar al lector o la lectora sobre un tiempo y lugar específico pero también sobre un momento generacional sobre un momento histórico sobre una tendencia sobre una moda tiempo y lugar moda en tiempo y lugar guerra en tiempo y lugar los hippies tiempo y lugar y el lector o la lectora va entrando en la esfera donde se desarrolla la historia otra manera de comenzar un texto ya es una manera menos tradicional que la primera porque la primera que es la forma más tradicional en la que se cuenta y se narra da información pero luego se desarrolla la acción se aprieta el nudo luego se amarran los lazos y llega el desenlace pero en este tipo de frase inicial de oración inicial que no es tradicional entramos directamente a informarle a los lectores y a las lectoras el conflicto es el tan llamado inmediarres entramos directamente en el conflicto miren esta maravillosa línea oración de tres palabras ambos somos feos ambos somos feos la primera línea de ese maravilloso cuento de Mario Benedetti del uruguayo Mario Benedetti la noche de los feos si usted quiere leer un cuento exquisito lea la noche de los feos y si usted quiere que su noche sea más exquisita todavía lea la noche de los feos y después inmediatamente lea el cuento no le digas que la quieres desen el paz el cubano y si quiere que su noche sea inolvidable son cuentos cortos lea la noche de los feos no le digas que la quieres y la canción de Peronel de Juan José Arreola y su noche será maravillosa ambos somos feos así comienza el cuento y usted dirá pero como decir que ambos somos feos puede ser una frase que describa que plantea el conflicto claro tenemos que recordar que en una sociedad donde se glorifican ciertos patrones de belleza física la gente que no cabe dentro de esos patrones crece muchas veces con la angustia y el miedo de ser feos porque nos enseñaron lo que es lo bonito y lamentablemente casi siempre lo bonito es muy hollywoodense el conflicto el gran conflicto de estos dos personajes es que se sienten feos ambos somos feos y es interesante porque es una una línea de aparente sencillez pero de una contundencia extraordinaria hay una voz narrativa que está reconociendo que es feo y que o fea y que hay otro que es feo o es fea ambos somos feos somos estamos vivimos la fealdad ambos somos feos y es con esa línea con ese golpe introduce Mario Benedetti su cuento La noche de los feos una segunda línea que trabaja el conflicto de entrada esa primera línea es el conflicto sus lágrimas no evitaron que la matara que les parece esa primera línea sus lágrimas no evitaron que la matara de inmediato nos enteramos de que hay una muerta que lloraba antes de morir y que ni aún sus lágrimas lograron que la mano asesina ejecutara el delito la primera línea es un golpe al lector es una bofetada a la lectora es una manera de decirle yo te quiero en mi bolsillo miren la tercera línea o la tercera posibilidad para comenzar una historia nada me hace feliz soy una mesa vacía nada me hace feliz soy una mesa vacía yo no sé qué le sugiere a usted esa línea a mí me gustaría saber quién no es feliz por qué se siente con una mesa vacía por qué específicamente esa imagen soy una mesa vacía porque no hay algo que le haga feliz esas preguntas esas reflexiones las provoca una línea de entrada en la que presentamos el conflicto al lector en la próxima posibilidad privilegiados son los hermanos mayores y los menores pero a mí a mí me tocó ser la segunda repito privilegiados son los hermanos mayores y los menores pero a mí me tocó ser la segunda y los que son hermanos así en el medio como llaman el jamón del sándwich los que son los segundos y los terceros antes del cuarto y antes del primero viven unas experiencias particulares en relación a esto de la crianza y la conducta que tienen los padres y las madres con el hijo o la hija mayor con el hijo o la hija menor vis a vis la conducta o la relación o la forma de criar al segundo y al tercero esa línea para introducir un relato me parece interesante sobre todo porque los hermanos mayores van a querer saber qué se siente los hermanos menores también y los hermanos del medio querrán constatar si su teoría es la misma que la del relato otra forma de comenzar la historia es describiendo un personaje vamos a ver el primer ejemplo la niña Sara oculta tras la puerta apretaba sus largas y oscuras trenzas apretaba los amarillos dientes y entrecerraba los ojos pardos heredados de su padre la niña Sara oculta tras la puerta apretaba sus largas y oscuras trenzas apretaba los amarillos dientes y entrecerraba los ojos pardos heredados de su padre tenemos toda una descripción de un personaje el largo y el color de las trenzas el color de los dientes el color de los ojos de quien heredó el color de los ojos de esa forma en esa primera línea le entregamos al lector o a la lectora la imagen el retrato de nuestro personaje vean el segundo dada la la gran gama de posibilidades cuando creamos un personaje en este caso el protagonista o el personaje es un cerdo el cerdo ampuloso alargó la jeta rosada y la carne blanca matizada de bellos rubios se convirtió en armenia el cerdo el cerdo ampuloso alargó la jeta rosada y la carne blanca matizada de bellos rubios se convirtió en armenia y esta es la descripción del personaje que es el cerdo las líneas a las que no he dado autores porque son líneas que yo he preparado para esta presentación y para mis talleres de creación literaria de modo que cuando vean que no les digo de quien es la línea es porque las he preparado yo para mis presentaciones en partidos vamos a ver ahora una cuarta manera de comenzar una historia usted puede comenzar con una pregunta por ejemplo ¿será que la lluvia inundó los caminos y por eso regresa empatado? fíjense toda la información que nos da esa primera línea en forma de pregunta esa oración interrogativa en primer lugar que hay lluvia que los caminos se inundan y que hay un personaje que regresa enfangado que puede ser una persona que puede ser un animal esa primera línea nos da todas esas posibilidades miren la la segunda pregunta si usted comienza a leer un relato que en la primera línea dice ¿por qué no llega? ¿usted quiere saber quién no llega? ¿dónde está? ¿qué hace? ¿por qué no llega? ¿quién lo está esperando? ¿por qué lo espera? todas esas preguntas secundarias alrededor de una primera línea formulada a base de una pregunta en tercer lugar ¿a qué hora habrá llegado la mujer triste? ¿a qué hora habrá llegado la mujer triste? que muchas historias podrían continuar después de esa primera oración ¿quién es la mujer? ¿por qué está triste? ¿de dónde viene? ¿por qué a esas horas todas esas preguntas las querrá contestar el lector o la lectora con esa primera oración esta es una pregunta dura muy dura ¿que aún no te has casado? ¿que aún no te has casado? muy parecida a la pregunta ¿que aún no tienen hijos? ¿que se estila tanto en esta sociedad? ¿que aún no te has casado? y el lector quiere saber quién no se ha casado por qué no se ha casado cuál ha sido su historial amoroso quién le está preguntando por qué no le creo por qué tiene tantas preguntas por qué le causa tanta curiosidad que no se haya casado vean vean la próxima a dónde se dirigirá el sacerdote con la sotana rota a dónde se dirigirá el sacerdote con la sotana rota de inmediato yo quiero seguir leyendo porque yo quiero saber quién es el sacerdote dónde está su parroquia yo quiero saber dónde estaba por qué trae la la sotana rota yo quiero saber hacia dónde se dirige todo eso porque la primera oración es una pregunta que provoca otras preguntas estas son maneras de comenzar hay muchas más recuerden que sólo entreabro la puerta para que usted se asume pero el trabajo de lectura el oficio de lectura es un trabajo que está exclusivamente en sus manos estas avenidas le ayudan puede que le provoquen escribir pero escribir mejor cada vez mejor es respuesta es consecuencia de la buena lectura vamos a ver ahora como dijimos al principio del segundo tema que es el tema de la descripción y la descripción es muy importante en un texto porque generalmente la gente describe con la intención de que el otro o la otra vean el panorama el paisaje el personaje la casa el espacio la descripción tiene la función de traer acá al lector o a la lectora es llevarlo conmigo en el relato que se monte en el tren que esté dentro del aposento que sienta el texto yo les planteo hoy la descripción visual queremos que los lectores vean queremos que los lectores se sientan allí ubicados allí procedemos a la descripción visual miren este ejemplo río piedras lucía oscura las torres de la iglesia católica aparecían en sombras algunos pájaros volaban desconcertados la basura crecía en las esquinas con la fuerza del miedo las paredes despintadas mostraban las caras agrietadas río piedras lucía oscura una oración las torres de la iglesia católica aparecían en sombras dos oraciones algunos pájaros volaban desconcertados tres oraciones la basura crecía en las esquinas con la fuerza del miedo cuatro oraciones las paredes despintadas mostraban las caras agrietadas cinco oraciones una descripción de cinco oraciones si ustedes se fijan perdón todas las oraciones son oraciones visuales muestran lo que la voz narrativa ve yo les propongo esta y otra y otro tipo de descripción a la que yo llamo la descripción multisensorial es decir oraciones visuales pero también descripciones que involucren los otros sentidos como el gusto el olfato el oído el tacto el paladar porque ese tipo de descripción es más balanceada porque ese tipo de descripción amplía el radio de sensaciones que usted le puede provocar a su lector o a su lectora vean la diferencia del primer párrafo que acabamos de leer descripción visual vean la diferencia ahora con la descripción multisensorial básicamente el mismo párrafo pero agregando elementos que contengan los otros elementos sensoriales río piedras lucía oscura después de la devastación la peste de la carroña se mezclaba con una fragancia extraña a jazmines una sustancia fría en mis pies me indicó la presencia de sangre tragué saliva amarga a lo lejos el ruido el ruido de los bombarderos me confirmó que el dolor regresaba río piedras lucía oscura después de la devastación una oración la peste de la carroña se mezclaba con una fragancia extraña a jazmines dos oraciones una sustancia una sustancia fría en mis pies me indicó la presencia de sangre tres oraciones tragué saliva amarga cuatro oraciones a lo lejos el ruido de los bombarderos me confirmó que el dolor regresaba cinco oraciones veamos ahora río piedras lucía oscura después de la devastación lucía oscura oración visual la peste de la carroña se mezclaba con una fragancia extraña jazmines olfativa una sustancia fría en mis pies me indicó la presencia de sangre táctil tragué saliva amarga gustativa a lo lejos el ruido de los bombarderos me confirmó que el dolor regresaba una imagen aurítima cinco oraciones como la anterior pero en este ejemplo distribuyo los elementos sensoriales en las cinco oraciones claro en una oración más perdón en una descripción más más extensa a lo les ama Lima en paradiso 10-14 páginas en una descripción maravillosa que te aturde la densidad la vastedad de la descripción usted puede repetir de múltiples formas esta sugerencia cambiar los patrones el orden de las imágenes y repetirlas y combinarlas porque todo eso es parte de su creatividad y todo eso sería maravilloso que usted intentara hacerlo otros juegos otras combinaciones otras ecuaciones del mismo ejemplo voy a dar el último ejemplo con relación a la descripción multisensorial miren arriba y lo vamos a ver luego abajo como hicimos hace un rato primero arriba visual y luego multisensorial arriba dice las aves volaban alto las nubes eran deformes y de un blanco extraño sobre la torre del convento se dibujaba una sombra las hermanas caminaban camisbajas la cruz del pórtico atemorizaba son cinco oraciones como la vez anterior solo cinco oraciones todas visuales veamos ahora el párrafo en la descripción multisensorial las aves volaban alto las nubes eran copos de lechosa dulce sobre la áspera y descascarada torre del convento se dibujaba una sombra las hermanas caminaban camisbajas murmurando palabras que sonaban a canciones la cruz perrumbrosa del pórtico imponía su olor a ter arriba sin oraciones visuales las aves volaban alto visual las nubes eran copos de lechosa dulce gustativa la imagen es gustativa sobre la áspera y descascarada torre del convento se dibujaba una sombra una oración tactil se siente la pereza de la pared las hermanas caminaban camisbajas murmurando palabras que sonaban a canciones imagen auditiva la cruz derrumbrosa del pórtico imponía su olor acre una oración olfática una imagen olfativa yo les propongo que que hagan el ejercicio una y otra y otra vez porque la descripción toma otros otros ribetes la descripción busca a su lector y agarra a su lector o a su lector por algunos de los sentidos por algunos de los sentidos vamos a hablar ahora rápidamente de los puntos de vista narrativos vamos a comenzar nuestra nuestro cuento nuestra novela nuestra historia y ya tenemos algunas formas de cómo comenzar se acuerdan de cómo la primera línea cómo vamos a comenzar ya tenemos una idea de cómo vamos a describir el lugar si con una descripción visual o multisensorial y ahora nos preguntamos ¿quién cuenta la historia? ¿quién cuenta la historia? posiblemente una de las decisiones más importantes a la hora de escribir un relato tenemos lo que llamamos voces narrativas o puntos de vista narrativos a mí particularmente me gusta mucho esto de los puntos de vista porque por supuesto plantea que quien narra mira desde sus espejuelos y sus espejuelos están matizados por su bagaje enciclopédico están matizados por su pasado por su presente por sus metas futuras por lo que ha leído por lo que ha cantado por lo que le han enseñado por lo que ha sufrido y me gusta mucho eso de punto de vista narrativo porque plantea que hay toda una visión de mundo toda una visión de mundo en este tipo de escritura en la voz de quien cuenta tenemos en primer lugar a la primera persona se escribe desde el yo recuerdan la primera línea de la noche de los feos la voz narrativa primera persona dice ambos somos feos estoy escribiendo mi historia hablo desde desde el yo y dentro de la primera persona pues tenemos tres variaciones posibles tenemos al protagonista que narra la historia tenemos al personaje secundario que puede contar la historia y tenemos al observador que también habla desde el yo pero que realmente es como una cámara que está filmando que está contando lo que ve con la mayor objetividad posible si eso es real dentro de la primera persona alguien dirá pero que importancia tiene que la cuente el protagonista o que la cuente el personaje secundario una diferencia terrible será lo mismo que cuente la historia la enfermera o que la cuente la mujer que fue violada será lo mismo que cuente la historia el asesino o el vecino que desde la ventana vio ejecutar el crimen son aspectos distintos intenciones distintas del relato y por eso cuando usted va a decidir si va a escribir en primera persona si quien va a contar su relato es la primera persona usted debe decidir si es el protagonista quien mejor cuente su historia cuál es la intención de contar la historia cuál es la intención de contar la historia si la intención es denunciar la esclavitud que usted cree quien debe contar la historia el amo o el esclavo o la esclava piénselo usted si la idea es denunciar el abuso o la injusticia si esa es la idea del relato la intención quien debería contar la historia el abusador o el abusado no digo que no sea buena idea que la cuente el abusador eso sería un texto muy interesante un personaje detestable que bien construido es un personaje maravilloso porque no somos quienes para juzgar nuestros personajes los personajes son y punto sería interesante escuchar al abusador contar la historia y si la cuenta desde su lujuria y desde su morbosidad es igualmente válido porque la literatura no es moral ni moral es amoral se escapa a las categorías de la moral pero debe estar muy bien construido de forma tal que a través de ese relato aún contándolo el abusador o contándolo el amo si su intención es impugnar ese momento histórico denunciar ese momento histórico que el lector acá que la lector acá sienta con claridad la impugnación la rabia la desesperación la impotencia ante ese momento histórico pero eso es una decisión que tiene que tomar usted la segunda persona es una voz narrativa que no se utiliza tanto yo pienso que se utiliza más la primera persona y la tercera persona pero es una voz encantadora es una voz encantadora la segunda persona lo sabe todo como la tercera persona pero le habla al personaje nunca es parte de la trama porque si es parte de la trama se convierte en primera persona la segunda persona le habla al personaje lo sabe todo pero nunca es parte de la trama a esos efectos busqué en mi archivo un ejemplo de una de las mejores segundas voces que yo he leído se trata del cuento milagros calle mercurio nada más y nada menos que de la inmensa de la gran escritora puertorriqueña carmen lugo filipi un cuento que aparece en la reunión de cuentos vírgenes y mártires en la que comparte autoría con la gran escritora puertorriqueña también analía vea y miren la parte final del cuento milagros calle mercurio y escuchen a carmen lugo filipi como escritora utilizando la segunda voz esa es la voz narrativa contemplas marina la cajita silenciosa al final de la calle y te preguntas en cuál rincón estará milagros doliéndose de los golpes y en espera de los implacables moretones que irán floreciendo a medida que caiga la noche de pesadilla en pesadilla badeas los intermitentes desvelos y el amanecer te sorprende con la imagen obsesiva del raba en trance ante el altar pecaminoso y durante ese martes sombrío en tu ir y venir por el salón la escena te persigue y por más que quieres abreviarla no puedes porque se adhiere con obstinación a tu pantalla por eso no te has dado cuenta de que son casi las once y aún no has puesto en orden los rolos y las hebillas que impresionante eres marina esa mocosa ha alterado el orden de tu sacrosanta rutina pules cuidadosamente la formica de las improvisadas coquetas y con una hoja húmeda de periódico frotas los espejos que te entregan de pronto la imagen de la milagros sí de ella misma estaba soñando pero está allí junto a la puerta mirándote parcimoniosamente sin pestañear un poco ladeada la cabeza a causa de la maleta que lleva en la mano izquierda sin volverte la examinas en el espejo si es si es ella no cabe duda un tanto diferente por la indumentaria que consiste en unos ceñidos maones de color vino que deseas milagros casi susurras incapaz de mirarla de frente aunque siempre observando el espejo ella entonces da un paso decidido y saca del bolsillo derecho de su pantalón un flamante billete de 20 billete que blande airosa y con tono suave pero firme y hace su reclamo maquillame en choque en red y córtame como te dé la gana un temblequeo apenas perceptible comienza a apoderarse de tus rodillas pero aún así no logras apartar los ojos del espejo donde la milagro se agranda asume dimensiones colosales viene hacia ti si viene hacia ti en busca de una respuesta de esa respuesta que ella urge y que tendrás que dar que no puedes aplazar Marina mírala y mírate Marina que responderás una muestra que nos está visitando en el día de hoy que extraordinaria segunda voz la voz narrativa le habla al personaje sabe todo lo que está ocurriendo y termina el relato haciéndole una pregunta un emplazamiento al personaje Marina que responderás milagros la tercera voz narrativa pues es la voz omnisciente la que llamamos la voz de Dios porque lo sabe todo la tercera persona la llamamos también el gran observador porque sabía todo aún antes de que ocurriera omnisciente omnipresente omni todo es la tercera persona debo decir antes de finalizar que la primera persona escribir en primera persona tiene grandes beneficios porque yo creo que tu mayor alegría tu mayor dolor tu mayor angustia tu mayor logro si se cuenta desde la primera persona el personaje lo cuenta desde su yo es de una verosimilitud extraordinaria siempre contar desde el yo es una experiencia más íntima más cálida no obstante ojo porque contar en primera persona es saber que esa voz narrativa sabe de manera parcial no es como la segunda y tercera persona que lo sabe todo la primera persona sabe de forma parcial y en el relato cuenta lo que sabe lo demás lo puede especular pero no asegurar la tercera voz y la segunda voz pueden asegurar pueden especular no así la primera persona dicho esto dicho esto tenemos que terminar porque estamos aquí de aprender literatura dicho esto le doy las gracias por reunirse conmigo en esta segunda ocasión gracias nuevamente al Instituto de Cultura puertorriqueña nos vemos en la tercera presentación y a escribir se ha dicho gracias hasta luego seguimos aprendiendo con cultura virtual es una iniciativa del Instituto de Cultura puertorriqueña con el apoyo del National Endowments for the Arts toda nuestra programación está disponible a través de nuestras redes sociales los esperamos en el próximo encuentro de seguimos aprendiendo con cultura virtual ¡Gracias!